¡Muy bien! ¡Sigue así, colega! Tus esbirros trabajaron muy duro. No le temo a nada, salvo a los ratones. Creo que puedes ganar esta competencia. Eres bueno en esto. No es muy poderoso, pero luchará hasta aquí. ¡Sí! Vamos a subir el nivel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buen trabajo allá afuera! ¡Sigue así! Al menos tendrás un esbirro que jugar Quizás ese marque una diferencia ¡Tuyo sano! ¿Conoces a la liga de expedicionarios? Son tipos agradables Y tienen unos sombreros geniales Bien hecho Estás muy por encima de los demás Tus esbirros trabajaron muy duro Al menos tendrás un esbirro que jugar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Me estoy asando! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Cuidado! 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 ¡Todos te tienen en la mira! ¡Ten cuidado! ¡Cuidado! 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 Tus espirros trabajaron muy duro. ¿Estás en la lista de invitados? ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Me estoy así! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Me estoy así! ¡Esperta! Veamos si puedes mantenerte entre los mejores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta el rumbo que estás tomando Acércate y escucha Acércate y escucha Acércate y escucha Bien hecho Estás muy por encima de los demás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buen trabajo allá afuera Sigue así Genial, traigamos algunos esbirros mejores ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué estrategia usarás esta vez, colega? ¡Suscríbete! No les digas a los demás, pero quiero que ganes. Tus esbirros trabajaron muy duro. ¡Suscríbete! 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 Buen trabajo allá afuera Sigue así Parece que puedes conseguir un triple Guardaré estos para más tarde Guardaré estos para más tarde Buena batalla, colega ¿Qué quieres duelo en esto? ¡Hare lo que pueda! ¡Gracias! No les digas a los demás, pero quiero que ganes Tus esbirros trabajaron muy duro ¡Excelente jugada! Muero por ver cómo termina esto No es muy poderoso, pero luchará hasta el fin Pequenines con un apetito enorme ¡Gracias! 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 Buena batalla, colega La batalla es feroza 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 La batalla es feroza